Y bueno, vamos a continuar ya el último bloque. Realmente se nos ha ido muy rápido este programa porque es muy interesante y sobre todo como lo hace la doctora en la plática, en esa charla que tenemos. Todo tan sencillo. Ojalá fuera así, doctora. Sí, ojalá. Pero bueno, al final de cuentas es una reflexión importante para la gente de este tipo de temas. Doctora, estamos hablando que son procedimientos de alta complejidad en donde obviamente hay que hacer inversiones porque supongo que estos procedimientos realmente no son muy baratos. ¿Por qué lo menciono? Porque los profesionales hacen las cosas bien y hay un costo. Pero hay gente que no cobra mucho o que pronto escuchamos por ahí procedimientos de un peso de 50 centavos y creo que no es correcto o sería muy interesante que usted nos aclarara el punto de que a fuerza los profesionales tienen que hacer las cosas bien. No es más barato, mejor. Sí, la paciente con infertilidad va a gastar. En baja complejidad va a gastar, no tanto como alta complejidad, pero va a gastar. Nadie puede decirle que un tratamiento para lograr el embarazo cuando hay una causa grave le puede costar barato. La está engañando. Eso es. Los procedimientos de baja complejidad no son muy costosos, pero cuestan. El medicamento que tiene que aplicarse la paciente cuesta. Claro. Cuesta y bueno, pues hay que hacerlo. Y si ya van a alta complejidad porque no hay otra solución, porque el varón está muy gravemente afectado o porque las trompas están tapadas que no puede darse la fecundación ahí y hay que sacar ambas cosas y unirlas afuera, la paciente va a gastar. No hay tratamientos económicos. No hay tratamientos económicos. Si la paciente llega pronto, seguramente que vamos a utilizar menos medicamento. Claro. Si la paciente tiene menos sobrepeso, por supuesto que el medicamento que apliquemos se va a ir donde se tiene que ir y no se va a fugar a la grasa y vamos a utilizar menos medicamento y a lo mejor nos vamos a ahorrar en medicamentos costos, pero porque la paciente pone de su parte, ¿no? Entonces aquí sería interesante como medida preventiva agregarle que el sobrepeso, pues hay que quitarlo de otras. No hay vuelta. Cuando una paciente no se puede embarazar, me dicen en la consulta, es que mi prima que está más gordita que yo se embarazó. Muy común. Sí, pero esa prima no tenía problemas de infertilidad. Solamente era gordita, pero menstruaba porque el marido era muy fértil y porque sus trompas estaban chuladas, muy bonitas. Pero cuando ya se agregan, además de la obesidad, otros problemas, pues no va a ser fácil que se embarace. Y es fundamental que ayuden al médico bajando de peso. Claro. Va a mejorar todo. Va a mejorar la glucosa, va a mejorar la insulina, que también se eleva, aunque la mujer no sea diabética, se eleva la insulina y hace que funcione mal el ovario. Esto es una realidad. Si la paciente nos ayuda con esto, va a salir mucho mejor. No, pues ya escucharon, como medida preventiva, hay que bajar de peso, porque yo creo que lo primero que tú mandarías sería bajar de peso. Inmediatamente. La paciente no le gusta lo que le digo, pero la paciente tiene que bajar de peso. A veces se van, no sé, las que tienen ISTE, la que tiene seguro social, se va a sus hospitales y le dicen, baje de peso duramente. Y bajan de peso. Y yo cuando les digo así, oiga, baje de peso, no me hacen caso. Pero tienen que bajar de peso. Ayuda mucho el bajar de peso. Bajan de peso y vienen embarazadas. Esa es la realidad. Cuando la paciente se propone, cuando yo veo aquí, la paciente con el corazón se quiere embarazar, la paciente baja de peso y viene embarazada. Al mes, a los dos meses, ella sola se embarazó. Coopera, vaya. Y el varón, doctora, ¿existería alguna medida preventiva para que las infertilidades en el varón, pues, sea lo menos posible? Quizás previniendo las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí es muy importante. Prevenir enfermedades sexuales implicaría, pues, estar con una pareja. Sí, sí. La verdad es que es básico, ¿no? Claro. Es básico evitar las enfermedades de transmisión sexual. Los deportes extremos mencionábamos también, ¿verdad? Sí, también y las pesas. Y no consumir anabólicos, las drogas. ¿Fumar? El fumar, sí. El fumar tiene mucho que ver. Así como el tabaco, la nicotina, inmoviliza los cilios respiratorios, que los cilios son la cola del espermatozoide, lo inmoviliza, sí, sí, el tabaco debe de dejarse. Me dicen, es que fumo poquito. Cualquier cantidad de tabaco es malo e inmoviliza los cilios respiratorios y el cilio, que es la cola del espermatozoide. Nos van a odiar, doctora. Nos van a odiar, pero esa es la realidad. Es muy importante si se quiere tener un bebé, porque es un sacrificio de dos. La mujer bajará de peso, el varón dejará de fumar, de tomar también, supongo que el alcohol tendrá que ir a una... No tanto. No tanto, pero bueno, menos copitas. Prefiero que tomen una copita que se fumen un cigarro. Perfecto. Bien. Y en deportes extremos utilizar protectores que llaman conchas, ¿verdad? Sí, sí, para evitar los golpes. También en la bicicleta, ¿no? También en los que practican bicicleta, sí. Ah, los que hacen bicicleta por el golpeteo del asiento. El golpeteo y quizás utilizar ropa interior no ajustada. En el varón se recomienda no ropa ajustada, no saunas, no jacuzzis. El testículo está fuera, porque requiere regular la temperatura. Ah. Las saunas, el jacuzzi, pues está... Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, sí. Y da problemas. Da problemas. Híjole, qué importante, porque hay muchas costumbres que tomamos pensando que, pues no nos va a pasar nada. Y detalles como estos son los que cambian la vida, ¿no? Y bueno, a final de cuentas se logró un embarazo si lo quisiéramos de esta forma. Claro. Bien. Y, doctora, volviendo a estas cuestiones, ¿habrá, no sé, así como dicen que para prevenir cuestiones de tipo sistema nervioso central, el ácido fólico, ¿habrá algún medicamento que pueda tomar el paciente como para prevenir una cosa de estas? No. No, pero el ácido fólico, pues sabemos que evita los bebés con defectos en el tubo neural. Sí, el ácido fólico y la vitamina B6 hacen que tengamos algunos cambios o arreglos genéticos en nuestro, por lo menos en las gónadas del varón. Eso es. Bien, bien. Y lo tiene que tomar la pareja. Ah, entonces. Cada quien pone su 50%. Aquí no solamente la mujer debe tomar el ácido fólico o el complejo B, también el varón tiene que tomar su ácido fólico. Cuando llega la pareja conmigo, inmediatamente es la receta por el ácido fólico o por algún multivitamínico que tenga complejo B, que me interesa la vitamina B6 más el ácido fólico. Excelente, porque de hecho es importante tomar en cuenta estos detalles. Muchas veces hemos observado en las consultas cómo van pacientes con algunos médicos que éticamente no son correctos y de inmediato los meten a procedimientos de cirugías como laparoscopías, cuestiones muy caras que realmente no resuelven nada. No, no, no se ha resuelto con la laparoscopía, no se ha resuelto nada. Ahora casi casi vamos directamente a la fertilización in vitro porque sabemos que las trompas operadas a veces nos dan otras cosas, embarazos ectópicos, embarazos fuera del útero y que no aumentamos la tasa de embarazo, ni siquiera el varicocele. Los varicocele pequeños que generalmente los operan no es igual cirugía de varicocele igual a bebé vivo en casa. No, no es verdad. Y es que esta reflexión la estábamos mencionando porque en el corte comercial comentábamos que se presta a mucha situación así como de charlatanería, sobre todo algunos médicos o algunas clínicas en donde realmente si de por sí la pareja va a gastar y va a gastar, pues termina con deudas importantes y no le consiguen nada, ¿verdad doctora? Así es. Se presta mucho a eso, ¿verdad? Se presta, se presta. Y la pareja desesperada cae en el juego. Es, es. Cae en el juego. No puedo yo sugerirle, vámonos a fertilización in vitro cuando veo que tiene sobrepeso. Vamos por lo principal, ¿no? Baje de peso, hacemos esos estudios y a lo mejor no requiere irse a alta complejidad y solamente aquí lo vamos a resolver. Excelente. Sin necesidad de más. Y esto con los profesionales, con gente como la doctora que se dedica a esto y que lo ha hecho toda la vida y lo hace muy bien. Doctora, ¿y dónde la pueden encontrar usted para este tipo de consultas? Sí, en Calzada Madero 319. ¿Su teléfono? Mi teléfono es al 5010918. Siempre le pido al paciente que no me haga la consulta por teléfono porque yo sé que quieren saber y cuánto me va a cobrar y cuánto cobra por la cirugía y cuánto. No, nos tenemos que sentar y platicar porque a veces le dijeron que requería cirugía y no la requiere. Excelente. Porque qué bueno que hay gente con el profesionalismo de la doctora porque al final de cuentas se trata de que nos hagan ver cómo son las cosas. Recuerdo una anécdota muy simpática. Una paciente una vez en un consultorio me dijo, es que usted le pagué para que me dijera que estoy gordita. Y bueno, es que viene con un médico. Si fuera con un estilista yo le diría que su pelo está hermoso, pero viene con nosotros y tenemos que decir la verdad. Así es, no hay de otra. No podemos engañar. Cierto, no nos van a pagar para que les mintamos. Es mejor decirle las cosas como son. Claro. Y en esto de infertilidad pues obviamente se presta para muchas cosas. Pero bueno, el tiempo nos ha terminado el programa. Muy importante. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y la verdad es un programa que ha enriquecido mucho porque son temas tabús, porque mucha gente para que no digan nada de mí, que soy poco hombre o que la mujer ya no sirve. Y ves que parejas que van sufriendo solito esta cuestión del calvario. Cuando hay gente profesional que puede resolver los problemas. Bueno, yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de cabezada los días viernes. Continúe con la programación de MVM, la ha preparado para usted. Y nos veremos la próxima semana. Hay repetición el día de mañana a la misma hora. Le mando un saludo a la familia en la ciudad de Cancún, en Tuxtepec, en la ciudad de México, en Ciudad Juárez, aquí en Oaxaca. Un saludo a todos. Tengan buen día. Un saludo a todos.